¡Suscríbete al canal! Por la Pascua, acabo de decir. Así es, sí, sí, sí. En esta ocasión se elige, como dice Ruziel, el concierto de Pascua de Händel, de George Freddy Händel, es un oratorio muy importante. Y bueno, estamos muy emocionados de iniciar la temporada 2013 de la Ópera de Tijuana. Maravilloso, ópera. Yo no he tenido oportunidad de estar en muchos conciertos de ópera, sí he estado claro, pero qué maravilloso ha de ser escuchar este tipo de mensaje en ópera. Eso es lo que no me ha tocado hacer. Entonces, es este sábado, precisamente. Es correcto. Y como comentas, este oratorio tiene algunos textos en inglés y tiene también textos extraídos de la Biblia. Es un oratorio compuesto en 24 días a petición del duque de Devonshire. Es una obra muy importante. Y bueno, tenemos un elenco muy interesante. Está con nosotros el coro de la Ópera de Tijuana. Se va a presentar también bajo la dirección de Rubí Rodríguez. Estará María Lozano como soprano, Carolina Orozco, quien es mezzo-soprano, Salvador Padilla, barítono y el maestro José Medina, tenor. Claro, ellos acompañados por el piano de Aiko Llamada y Víctor Barajas. Está increíble. ¿Ya lo han presentado esto antes? Así es. No exactamente con este elenco. Entonces, como te comento, es el 6 de abril en la nueva Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en punto de las 7 de la tarde. Muy bien. ¿Tiene algún costo o es gratuito? El costo es de 150 pesos y es de recuperación. También es pro-Catedral y pro-Ópera de Tijuana. Pueden adquirir sus boletos en la Catedral, en la nueva Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe o en la Ópera de Tijuana. Muy bien, pues excelente. Me parece una idea bastante buena, sobre todo porque mucha gente estuvo presenciando este tipo de obras y yendo a diferentes iglesias para festejar lo que estamos festejando. O ya festejamos la Resurrección de Jesucristo. Así que los invitamos precisamente a que vayan y conozcan un poquito más de lo que es en la ópera este mensaje. Muchísimas gracias, Ruth. Sábado, no se les olvide. Y nos pueden llamar a los teléfonos, si me permites comentarlo, 686-3280 y al correo óperadetijuana.com.mx y en Facebook también, Ópera de Tijuana. Muy bien, pues muchas gracias, Victoria, por haber estado con nosotros imitándonos y te esperamos pronto para que nos sigas invitando a más. Muchas gracias, Lucia. Y nos ponemos de acuerdo para venirnos iguales. Excelente. Bueno, nosotros vamos al área del chisme y el chismorreo y demás con Julio Jauregui.